¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dani, Cresci! Tú puedes, Cresci no te pudes! ¡Vamos, Diana! ¡Bala, ¡balas, called by! ¡Bala, ballas, called by! ¡Hola, hola, hola! ¡No te apures! ¡Ya que piché! ¡Ya que piché! ¡Está tirando un poco, se está regalando! ¡Vamos ya! ¡Si debe! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos ustedes! ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Ya los pichales en la! ¡Ya los pichales en la! ¡Ya los pichales en la! ¡Bala, bala, bala también! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, si tú puedes! ¡Toma tu tiempo y espera la tuya! ¡Arriba, Cuba! ¡Vamos a hacer un mini, Cuba! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora tú estás listo! ¡Ahora tú estás listo! ¡Dale que tú puedes! ¡Vamos a dejarme la cuerda! ¡ drawn y corruptionящa! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Ballan y bola! ¡Ballan y bola, balan! ¡Ballan y bola! ¡Ballan y bola! ¡Balla, balan y bola! ¡Boggan y cola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba la escuela! ¡Voy a ti, coño! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Tanca, tanca! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 選a los bols , vamos baxa ! a ! a baxola ! vamos, treYeah bola, vamos me trajo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, porque Dios no se equivoca! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vale, que tú eres de los buenos, bueno! ¡Vamos! ¡Vienes a marcar compra! ¡Vicky, esto es Slobis! ¡Que no es el Slobis! ¡Piche, Hombe! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Ave Maria! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una más caballero, una más! ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Asistencia! ¡Gracias! ¡Lo que te dije, Darwin! ¡Se mareo! ¡Tranquilo! ¡Corre que se mareo! ¡Muchas gracias! ¡Papá! 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 ¿Has visto esa colega, eh? ¡En el primer empate! ¡Vamos allá, viejo! ¡Y esa bola, mira! ¡Esa es bola! ¡Piña, bola, bola! ¡¡Eso, piña! ¡Mírate! 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 ¡Mírate esa cabrón! En 5 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tú puedes! ¡Vamos que tú puedes! ¡Mala! 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 ¡Tiene dos malas, Anivel! ¡Dos malas, Anivel! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya lo da estrella, Anivel! ¡Se jugó a la bola mala! ¡Bola mala! ¡Tres malas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esa es la cuarta, Anivel! ¡Vamos! ¡Te fuiste! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias!